Voice Masters, Voice Masters Ha sido increíble interactuar con gente tan maravillosa, grandes voces de toda Latinoamérica Si en algún momento ha pasado por tu mente el vivir este tipo de experiencias, te lo recomiendo ampliamente para que te prepares para el próximo Voice Masters Talleres, alianzas, networking, conferencias, aprendizaje Todo en un plan increíblemente constructivo para los profesionales de la voz Nos comparten todo, sin ningún reparo y además nos inspiran, entonces estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias Y mi experiencia aquí en el Congreso Voice Masters ha sido fantástica, la verdad Y estoy sumamente emocionada con este proyecto, ya que hemos podido conocer a grandes personajes de la locución En lo personal me ha parecido maravilloso, muchas felicidades a Uriel Y estoy muy muy feliz, Voice Masters ha sido una experiencia increíble Ha sido un tiempo como de llenarse de esperanza Es mi primera vez en Voice Masters y ha sido una experiencia inigualable Toda la capacidad de conocer diferentes locutores de distintos lugares del mundo Y la verdad ha sido un grandísimo placer estar en Voice Masters 2018 Una gran experiencia que aprendemos de todos, no solo de los conferencistas Talleres, congresos, pláticas que hay, son muy enriquecedoras Yo llevo ya más de 15 años de locutor y no dejo de aprender Estoy realmente emocionada de estar aquí, espero que el Voice Masters sea por muchísimos años más Voy a venir a todos, ninguno me lo voy a perder Yêu mice Yêu mice